apuro pedal el canal del ciclismo ha finalizado la vuelta al departamento del tolima con un circuito en la ciudad de ibagué una mañana con alta temperatura desde un principio el equipo de pm scott al frente del grupo marcando el paso y llevando al líder de la carrera aldemar reyes quien vestía la camisa de la gobernación del tolima e indeportes tolima se presentaron varios intentos de fuga hasta que por fin ocho ciclistas tomaron ventaja sobre el grupo daniel arroyave del team uae colombia óscar quiroz y miguel rubiano del colombia tierra de atletas sneider baez del avinal gw bryan sánchez team medellín dj rincón alcaldía de la vega jason chaparro sondas arawak y eber gutiérrez de la alcaldía de manizales supergiros ellos llegaron a tener una diferencia de un minuto y 30 segundos sobre el grupo principal atrás el ritmo lo marcaba el equipo colnago cm para recortar la diferencia en la última vuelta se dio la captura y allí en un emocionante embalaje se impuso nelson soto del colombia tierra de atletas segundo lugar para juan pablo restrepo del team uae colombia y tercero cruzó al demás reyes del epm scott coronándose como el nuevo campeón de la vuelta al tolima hola amigos de apuro pedal soy nelson soto ganador de la última etapa de vuelta al tolima y bueno quiero enviar un saludo muy especial a nuestro ministro ernesto lucena al ministerio del deporte a g w bicicletas y agradecer a todo mi equipo colombia tierra de atletas g w bicicletas por por el apoyo durante esta carrera nos vamos para el podio allí está el barranquillero nelson soto del colombia tierra de atletas recibiendo la camisa de ganador de etapa observamos el equipo campeón de la carrera el sondar aragua y por último el nuevo campeón de la vuelta al tolima al demás reyes del equipo e pm scott quiero enviar un saludo muy especial a todo el equipo de pm scott a mis compañeros a los patrocinadores a don raúl a gaby a todos los que hicieron que posible que subiéramos aquí en la vuelta al tolima y bueno feliz de entregarle este triunfo e significa mucho para el equipo ya que después de este parón volver a las carreteras y de esta manera es algo muy importante y también muy importante para mí porque me llena de mucha confianza para lo que se viene en las pro en lo que resta de temporada en las damas en el circuito se impuso andrea alzate del colnago cm y el título de la vuelta al tolima femenina fue para jennifer tacuara ahora la caravana se prepara para la vuelta a antioquia que se realizará la última semana de este mes de octubre apuro pedal recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube